hola ginoteros soy el instructor de gino perú juan carlos garcía naranjo y en esta oportunidad les traigo el sexto vídeo de la serie titulada eco drive virtual en esta oportunidad aprenderemos las características técnicas del freno de servicio tanto neumático como hidráulico y la razón de la existencia de los frenos auxiliares y su forma correcta de operación cuando hablamos del freno de servicio nos referimos al frenado del camión mediante la presión del pedal de freno básicamente existen dos tipos los de accionamiento hidráulico que actúan mediante la presión de un líquido especial conocido como líquido de freno y los de accionamiento neumático que trabajan por la presión de aire generada por la compresora del motor ambos tienen un enemigo en común ese enemigo es el calor en el caso de los frenos hidráulicos el líquido de frenos bien de hervir si la temperatura supera la capacidad para lo cual fue diseñado para tener una referencia los líquidos de frenos de la categoría de ot3 tiene la capacidad de resistir temperaturas hasta de 260 grados y el de ot4 270 aproximadamente si no me crees te invito a que lo revises en los envases de líquido de frenos que usas busca la palabra punto de ebullición otro factor muy importante es el tiempo de uso entre más tiempo pase estos absorben humedad del medio ambiente y la humedad contamina el líquido disminuyendo su capacidad de resistir altas temperaturas por esta razón es muy importante que realicemos el cambio conforme al programa de mantenimiento descrito en la libreta de servicios respecto a los frenos neumáticos al no trabajar con líquido en el sistema puede soportar temperaturas más altas pero es más costoso en su fabricación porque requiere componentes adicionales como por ejemplo la compresora tanque de aire válvulas entre otros a pesar de resistir mayor temperatura esto no significa que el calor no sea un problema si la temperatura es muy alta las zapatas de freno pueden cristalizarse y perder su capacidad de frenado el punto límite de temperatura varía de acuerdo al tamaño del camión debido a que las altas temperaturas son un problema grave para el sistema de frenos este requiere de un sistema adicional que le ayude a minimizar el calor este sistema se llama freno auxiliar explicándolo de una manera simple el freno auxiliar es un mecanismo de frenado que no utiliza ni las zapatas ni los tambores sino que aprovecha otros mecanismos para generar frenado como por ejemplo los gases del escape el principal beneficio del freno auxiliar es que nos da seguridad en nuestra conducción además de prolongar significativamente la duración de las zapatas tambores y ahorrándonos costos de mantenimiento a continuación te explicaré cómo utilizarlo correctamente el freno de escape está instalado en casi todos los camiones que comercializamos en nuestra red de concesionarios si queremos frenar en pendiente descendente y estamos en bajas revoluciones la capacidad de frenado del escape será baja para aumentar su eficiencia debemos reducir una marcha de tal manera que la revolución del motor esté sobre las 2000 rpm es decir a más revoluciones mayor eficiencia de frenado la única condición es no exceder el rango de revoluciones gobernadas tema que ya explicamos en el segundo vídeo de esta serie ten en cuenta que el freno auxiliar siempre opera bajo parámetros de consumo cero es decir camión con suficiente inercia cambio enganchado y acelerador liberado en los camiones modernos gracias a que cuentan con inyección electrónica podemos utilizarlo de manera inmediata constante o intermitente adaptándose perfectamente a cualquier condición de operación ahora responderemos algunas dudas que nos dejaron hace unos días ahora tenemos un comentario de nuestro amigo luis pardave él nos comenta siempre tengo un problema con el freno posterior izquierdo estimado luis existen muchos factores que pueden llevar al problema que comentas lo normal y lógico es que cuando no utilizamos bien la técnica de frenado las cuatro ruedas se vean afectadas pero si solamente el problema se presenta en una de ellas entonces es muy probable que tu camión tenga una falla mecánica mi sugerencia es que nos visites a la brevedad posible en uno de nuestros talleres autorizados gino porque una falla mecánica sin resolver podría desencadenar falla en otros componentes que agraven la condición de tu camión y lo que es peor colocarte a ti ante el riesgo de un accidente tienes alguna otra duda sobre cómo mejorar tu habilidad en el manejo y así cuidar mejor tu gino pregunta con confianza nosotros responderemos a tus dudas de manera certera sencilla y directa suscríbete a nuestro canal de youtube gino perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones también síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando sorpresas para toda la comunidad gino tera eso fue todo por hoy amigos gino tera suscríbete a nuestro canal y participa haciendo tus preguntas visítanos en nuestra amplia red de concesionarios gino a nivel nacional donde podrás solicitar mayor información estuvo con ustedes el instructor de gino perú juan carlos garcía naranjo y no olviden seguir las indicaciones del gobierno mantengamos la distancia social usemos mascarillas en lugares públicos lavarnos las manos constantemente y sólo salir de casa si es estrictamente necesario sigamos unidos que pronto regresaremos a nuestras rutas vamos perú